Música Mostremos al mundo lo mejor que hacemos El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo Añora el aroma de su orégano El sabor del queso de hoja Del dulce de coco con leche Del mabí y el cazabe Tu productor criollo Con los acuerdos de libre comercio Puedes exportar estos productos Y crecer con nuestra economía Es tiempo de hacer negocios Acércate a nosotros Dicoex Unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales Ministerio de Industria y Comercio El gobierno dominicano está modernizando a las instituciones Para garantizar una administración transparente y eficiente Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos Y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita Por eso ahora la planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional Es más predecible, clara y completa que nunca La modernización de la ley de compras y contrataciones públicas Ha abierto la participación a cientos de proveedores En igualdad de condiciones y sin importar su tamaño Y la instalación de comisiones de veeduría Garantiza que los procesos de compra son transparentes y participativos Además, la aplicación de la cuenta única del Tesoro Permite ahora una mejor administración de los fondos públicos Estamos transformando el Estado para lograr un país con verdadera igualdad y justicia Y así, el gobierno puede seguir invirtiendo en lo que más importa Nuestra gente República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Aprender a leer y escribir No solo le ayudará a abrir su mente al mundo También abrirá el mundo para usted La alfabetización permite ampliar los conocimientos Aumentar las oportunidades de conseguir empleo Y mejorar su salario y su vida Participe de otro gran cambio en nuestro país Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Cuando vengas al país Puedes traer dólares, euros o cualquier moneda extranjera Y si no pasan de 10.000 por familia No tienes que declararlo Si los valores que traes o llevas Pasan de 10.000 dólares o su equivalente moneda nacional Con solo declararlo a las autoridades de aduanas No tendrás inconvenientes Ni tendrás que pagar nada Dólares, euros, títulos o valores al portador Puedes traer o llevarlos Y si pasan de 10.000 por familia Siempre y cuando lo declares a los oficiales de aduana No tienes que pagar ni un centavo Dirección General de Aduanas Honestidad y servicio ¡Fuerza, acta de 10.000! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Jarabacero! ¡Para lo mar! Este es tu país Solo espera como ti Tu país no tiene todo Y todo lo puedes cubrir Hacia playas y montañas A la lluvia el corazón No me quieran que tú vayas Disfrutas con pasión No me quieran que tú vayas Tus músicas, amor Este es tu país Esperando por ti Tu país no tiene todo Y todo lo puedes cubrir Donde quieras vayas Hay una aventura por destruir Conoce tu país Ministerio de Defendimiento Turismo para todos Aeroambulancia Cuando los minutos cuentan Las plantas a carbón mineral Se manejan de manera más limpia Y ambientalmente responsable Gracias a los avances tecnológicos El carbón mineral puede quemarse limpia Y efectivamente con tecnologías Que mejoran día tras día Las nuevas plantas que construimos Están inscritas en el Mecanismo de Energía Limpia MDL del Protocolo de Kioto En armonía con la calidad ambiental Las cenizas que producen Son usadas en la industria de la construcción Y la agricultura Transformar nuestra matriz a carbón mineral Y gas natural Es el inicio de la solución Para tener un estable Y eficiente sistema energético Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE Desenvolver Desenvolver It's el inicio de laiciosa 베forr El inicio de la transformación ¿Por qué? Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan Euros, títulos o valores al portador Puedes traer o llevarlos Y si pasan de 10 mil por familia Siempre y cuando lo declares A los oficiales de aduana No tienes que pagar ni un centavo Dirección General de Aduanas Honestidad y servicio El gobierno dominicano está modernizando a las instituciones Para garantizar una administración Transparente y eficiente Porque contar con normas claras y justas Beneficia a todos y nos asegura que el dinero Público se invierte donde más se necesita Por eso ahora la planificación Asignación y ejecución del presupuesto Nacional es más predecible Clara y completa que nunca La modernización de la ley de compras Y contrataciones públicas Ha abierto la participación a cientos de proveedores En igualdad de condiciones Y sin importar su tamaño Y la instalación de comisiones de veeduría Garantiza que los procesos de compra Son transparentes y participativos Además, la aplicación de la cuenta Única del Tesoro Permite ahora una mejor administración De los fondos públicos Estamos transformando el Estado Para lograr un país con verdadera igualdad Y así el gobierno puede seguir invirtiendo En lo que más importa Nuestra gente República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Señores, muy buenos días Buenos días a ese público Que día a día nos sigue aquí En Amaneciendo con Deli Erasme Señores, hoy es viernes 23 de enero del año 2015 Ya formalmente fin de semana Y más este Un fin de semana largo Me imagino que muchos de ustedes Ya tienen sus planes Para dónde van este fin de semana ¿Eh? Hacia dónde la van a pasar Tal vez en un resort O con su familia en el interior Bueno, los que pueden Porque los que no se van a quedar en su casita Como en mi caso Descansando Sobre todo deseándoles Un buen fin de semana Señores, vamos a entrar en materia Hay algunas noticias Vamos a comentar La primera es que dice que en seis días El sistema de 9-11 Recibió 3.307 denuncias sobre ruidos Este fue una noticia que en los últimos días Se ha observado aquí en los medios de comunicación La gente no aprende, Dios mío Un sistema que realmente ha venido a resolver Y ha aportado mucho lo que es a la ciudadanía Con relación supuestamente en los últimos tiempos También a los casos de suicidio Responden inmediatamente Hasta el momento Creo que se tiene que educar un poco más A la población Sobre el uso del sistema 9-1-1 Pero realmente ha venido a resolver Una de las grandes problemáticas Que hay aquí en este país Señores, con nosotros está Adelie Erasme Buenos días ¿Cómo se siente? Buenos días ¿Cómo se siente? ¿Buen día? Como aquí temprano Bien tempranito Sí, no encuentra uno que hace ella Y donde se trabaja ¿Cerudo? Sí, a falta Oye, ¿no está listo el micrófono? Sí, yo me estoy ¿No está listo el micrófono? Sí Yo creo que es lo que él está preguntando Hoy es viernes 23 Hoy es viernes 23, señores Este mes se fue Y el otro se viene más rápido Sí, porque tiene menos días Lo que pasa es que enero tiene ¿Cuántos días feriados? Tiene el día primero Tiene el día 6 Tiene el 21 Y tiene el 26 Son cuatro días Entre ellos hay algunos días que se mueven Como el día de Reyes Solamente Nosotros no se mueven El de la Altagracia y el de Duarte No se mueven No Entonces cuando a un mes tú le mutila Sábado y domingo Que son ocho, nueve Tiene cinco semanas Enero Sí Son como diez sábados Cinco sábados y cinco domingos Más cuatro días Son catorce días no laborables Son terribles Y a febrero viene por igual El 27 de febrero Menos los sábados y los domingos Que son ocho Nueve días de 27 Vamos a trabajar 19 días ¿A dónde diablo va a llegar un país así? Que no trabaja Un país pobre ¿A dónde va a llegar? Después viene marzo con la semana santa O abril ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año van las amenazantes de año? Semana santa es abril En abril Creo que la segunda La segunda semana Ah, viene el día de los enamorados Que tampoco se trabaja El catorce ¿Se trabaja? ¿O en quién va a trabajar? Pues solamente lo que haga que chulea Eso Pero qué raro Ahora el teledía Acabó el día de la secretaria Y eso no se celebra Ustedes se acuerdan Que eso era una fiesta nacional Todo el mundo distinguía A su secretaria Les regalaba A las amigas de uno Que eran secretarios No le mandaban Aunque si una flor Deja que venden la Duarte Con París Ya ni eso Y ahora viene el 9-11 Que es que la Nicolaya Que pedí permiso La verdad que es un país De babosos Disparandosos Cuando los gobiernos Están terminando Le gusta generarles Ruido A su propia gestión Tiene que hacerlo El 9-11 va bien Muy bien El servicio es Bueno La asistencia es Casi a tiempo Y que hay que regular La Nicolaya Eso es música La música no le molesta a nadie Y menos en tiempo de campaña Sí, pero a veces Ponen esa música La Nicolaya Nunca están paradas En ningún sitio Son disparates Sí, pero también La Nicolaya Lo que están es rodando Pero también hay vehículos En una caravana ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste un carro Sonando música? Antes de ayer Bueno, hace 3 días En 72 horas 3 minutos Te va a molestar a nadie Eso es una babocería Del gobierno Una babocería Hoy los políticos Tienen con qué mover La Nicolaya Ni siquiera cada vez Que la gente la pide Una Nicolaya Tiene uno o dos empleados Una planta eléctrica ¿Cuánta babocina? Uno o dos Tiene cada Nicolaya Por lo menos dos El que maneja Y el que pone la música Y chequea la planta A ver si no está caliente Y le echa el combustible Y ve si no llega un ladrón Y le arranca la planta La Nicolaya corriente Pero como Marcena Nunca ha ido a eso Al lado de la Nicolaya Porque yo nunca lo he visto Yo he ido a todas las campañas Del PRD Del PLD Del reformista De Hipólito De Vaina De quien sea La de Danilo Y la de Leonel No puede entender eso La Nicolaya Mejor que en América Latina La tiene Rudy El diputado de Asia Esa la prenden en Asua Y se oye en Baní Y en Barajona Es tan duro que suena Claro Es la mejor Nicolaya Cuenta 300 400 mil dólares Ay Dios Porque él lo hizo Con tiempo El afinamiento Claro 300 400 mil Claro que sí ¿Sabes que un camión Vale un millón de pesos? Un sábado Cuando tú le metes Una planta De 7 o 10 kilos Mantua el equipamiento Musical Esa es la que lleva Y entonces la tiene Con hidráulico Que sube y baja Para los lados Para arriba Es una cosa Lo mejor que hay En América Nosotros los días En Asua la prendieron Para probarla Que la estaban afinando Y no quedó un vaso Ni un plato Todos los que estaban Pegados Se rompieron Y los que estaban Medio cerca de la KS Se cayeron Buenos días Buenos días Buenos días Señores La política Dominicana Se calienta Porque estamos En cuentas Regresivas Al gobierno Le queda Un año efectivo Que es de aquí Al 27 de febrero Del año que viene Ya le queda Un presupuesto Completo Danilo Tendrá que acelerar La terminación De las escuelas Y su equipamiento La mejoría De las condiciones Académicas Y salariales De los profesores Y de los estudiantes Y que si queda Alguna escuela Por ahí Le falte Muy poco O que la inauguren En el periodo De mayo Agosto Del 2016 Los atrasos Administrativos Son normales La burocracia Estatal Y la rigurosidad Con la que el PLD Ha puesto El manejo De los recursos Públicos Hacen imposible Que haya Rapidez En el desembolso Del dinero Y más aún Los ingenieros Que cometieron El error De ir a buscar Línea de crédito En el banco De reserva O en cualquier otro banco Con la garantía De los desembolsos Están perdiendo En las obras Por una sencilla razón Una cubicación En el estado Rápida Coge 60 días Rápido Rápido 60 días Y así Requiere 15 millones Que ya es 20 25 Y eso coge Mínimo 60 días En lo que ustedes Pasan esos 60 días Y decide pagarle A los suplidores Dura 15 o 20 días Más Un 75 días Sin hacerle Nada A la obra Porque si usted No paga No le siguen Despachando Y cuando una obra Se detiene Por 75 días De un año Eso es El 20% El 25% Del año Por eso Normalmente Cuando usted Va a hacer Una casa Una edificación La gente Le dice De 12 A 18 Mes Completando El inicial Etcétera 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 Entonces los gobiernos Cuando se están Acabando Comienzan a invertar Cosas Inventan La reelección Inventan Que es la política Antirruido Pero entonces Hay cosas Que no hay que inventarlas Que hay que hacerlas Que pierden La capacidad De hacerlo Mejoría Mejoría El servicio Eléctrico Mejoría El servicio De salud La delincuencia Seguridad La seguridad Pública Son tres Son tres cositas Que no hay que inventar Porque todo eso Está estudiado Y se sabe Quienes son Los responsables Y por donde Arrancar El macuteo De la frontera Es irrelevante Cada vez que yo Un grupo de gente Hablando disparate Sobre lo que Supuestamente O realmente Cobra un gualia Para dejar pasar Un haitiano Yo me río ¿Cuánto es? Cien dólares Doscientos dólares Quinientos dólares De esos cuantos La gente paga Diez mil dólares Para ese señor Y para comprar Un machete Diez mil Esos son Cuatrocientos Cincuenta mil Pesos Para caer En Puerto Rico En España O en Nueva York A aventurar Hipoteca La casa El conoco Para irse de él O mandar un hijo ¿Y usted sabe Por lo que hace eso? Porque usted Que está mirando Esta cosa aquí De programa Está En Neiva O en Barahona O en San Pedro Donde hay En San Pedro No hay en Eguaz Pero hay Uce O en Igüey O en San Juan O en Azo Donde hay Una universidad Tecnológica Barán Y usted tiene Un bachiller En su casa Que no tiene Dos mil pesos Mensuales Para mandarlo A la universidad A pie Porque se va a pie Eso es lo que vale La UAS Mil quinientos O dos mil pesos Cada mes Cuatro Seis Ocho mil pesos Y si el estudiante Bueno Que no cuesta Nada Ser buen estudiante Si es un buen estudiante Lo que tiene que hacer Es forzarse Y la UAS Se lo da gratis Y un ticket Para el comedor Pero cuando Ese muchacho Se hace médico Abogado Ingeniero Mercadólogo Tiene que coger Para donde Un maldito político Ladrón De pueblo A ver si les hay Un empleo ¿Cuántos años De sacrificio? Para después Humillarse A un político ¿Qué es lo que hace La gente? Un dólar Son cuarenta y cinco Pesos Hipoteca a la casa Y manda La puñacha A perpaña Hay dificultad De trabajo Pero se gana Su quinientos Su setecientos Su mil euros Aunque sea chuleando Y chapeando allá Y manda Dos o trescientos Euros Todos los meses O dólares Porque los primeros Dos años Para salir de la deuda Y la muchacha Después está feliz Logra comprar Un solarcito Si es buena moza Y no muy vieja Encuentra un hombre Que probablemente Ya le guste Con la fama Caribeña Que tienen las mujeres Negras Porque chulean Bueno Y que hacen Lo que no hacen Las europeas Y salva su vida Pero aquí hay Tres o cuatro mil Agrónomos Sin empleo Aquí hay Más de Dieciséis mil Abogados Sin trabajo Dieciséis mil Aquí hay una fila De médicos Para hacer la pasantía Que doña Tati Ya tomó una resolución Que a mí me parece Muy bien ¿Por qué? Porque las dificultades De salud Son las mismas En todos los puntos Del baile De que eso Dice En Jimanín Cinco puntos Y en la capilla Y en los minas No vale punto En los minas Hay más gente enferma Y podría Que en Jimanín Porque hay más pobreza Y la salud Entra por la boca Y por la higiene Y la contaminación Que hay por ahí De toda esa basura Que uno ve en las calles Y todas las Especales Que caen en el río Y cada vez que no te ve basura O si un guardia O un traficante De haitiano Le cobra Cinco o diez mil pesos Para ponerlo en narco En una construcción Que en los primeros Treinta días Paga la inversión Porque aquí hay mucha gente Hablando de tonterías Que no sabe Los niveles de salario De la construcción Un trabajador De Sin calificación En la construcción El que pasa a blor El que lleva la carretilla Y el que mezcla Cuenta quinientos pesos diarios Claro que sí Eso no es un juego El trabajo duro Muy duro No es el mejor salario Tampoco lo es Porque estamos hablando De Diez dólares diarios Vamos Y en Estados Unidos Tú te ganas Cincuenta Setenta y cinco El salario mínimo Pero no estamos en Estados Unidos Ni en Europa Entonces ese haitiano Que viene a ganarse Quinientos pesos diarios Hasta que aprende A pintar Que es por metro A poner cerámica Que es por metro Apodar que es jardinería Que para una chapiaíta Trescientos pesos De cualquiera Linerista Quinientos pesos O aprende el español Y se pone a vender tarjeta Que le da un ocho por ciento Cuando vende diez mil pesos Son ocho mil pesos Ochocientos Entonces No es que los haitianos Pagan sus diez mil pesos Para venir a la dificultad Vienen a la abundancia Que un policía Gana seis mil pesos Y un jornalero agrícola Cuenta cuatrocientos pesos Diario Y hay que darle dos comidas Y en las zonas Muy apartadas Donde la marginalidad agrícola Es terrible Por la falta de tecnología Como es las montañas Por ejemplo Montaña de Pedernales Neiva Samaná Que la gente va Alsa un chapeo Son doscientos O doscientos veinticinco pesos Más dos comidas ¿Qué es la comida? Un arroz Con un espaguete Un moro Ok Pero eso se le cuesta Cuarenta o cincuenta pesos más Y el hombre gana Sus doscientos Doscientos veinticinco pesos Y va y le compra Su arroz con la arenca Lucía Y en la zónica Periférica de la capital Por donde hay agricultura Bien organizada Un jornal barato Vale cuatrocientos pesos Con dos comidas Entonces los haitianos No vienen aquí A clavizarse Eso no es verdad Vienen a trabajar Aprenden Lo hacen bien Y después se convierten En técnicos De la producción Resultado Cuando yo vi Que hicieron Lo del plan De regularización Yo dije Pero estos dominicanos Es locos que dan Eso a los haitianos No le importa Eso le puede importar Al dominicano De ascendencia haitiana Que va a la escuela El jornalero No viene aquí a eso Viene a trabajar Y probablemente Los hijos Posteriormente Irán a la escuela Y entonces Ahí ellos Si se ocuparan De eso De como hacen Su residencia Para que el muchacho Pueda estar legal En eso Pero para eso Tiene El ministerio De educación Y el ministerio De interior A través de las gobernaciones Que tener Una asistencia Permanente Y una coordinación Para las escuelas primarias Hacerle conciencia A los haitianitos Que están en la escuela Para que le hagan Conciencia A su papá De que cuando llegue A hacer estos cursos Sin el papel No puede ser La mayoría no cursa Ni puede ser Esto para nada Ah porque no tienen El papel No lo tienen No tienen el papel Entonces hablamos mucho De la modernidad De la inclusión social De la regularización Y dividimos el país Por una cosa Que a los haitianos No les interesa Yo veo caricaturas Y que ya tengo Bonogá Bonolubo Bonoescolar Los haitianos Hacen lo mismo Que hace Todo el que emigra Y el primer día Que llega Comienza a calcular Cuando va a regresar Aunque no regrese Nunca Y tratan de sobrevivir Aunque no regrese Nunca Yo le digo Yo fui migrante Yo vivía en Estados Unidos Cerca de un año Y el primer día Que llegué Fue con la ilusión De volver para atrás Y como uno de campesinos De que una casa En la capital Que al final Tu te da cuenta Que si tu te dedicas En el pueblo Donde tu eres A desarrollarte Personal Y profesionalmente Tu avanzas Si no Esos poblaciones No existieran Estuvieran vacío Alguien tiene que ser Maestro El abogado El agrónomo El comerciante O el agricultor O el ganadero O el pescador O no hay mal Pero el exhibicionismo urbano Que uno ve en la televisión No estimula La permanencia En la zona rural Y yo le voy a poner Un solo ejemplo En la loma de Neiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!